Y el Museo Nacional de China celebra ya el Año de la Rata con una exposición especial. El evento cuenta con más de 120 pareados y pinturas, así como una selección de 37 piezas procedentes de la propia colección del museo, muchas de las cuales se presentan al público por primera vez. Además, sus instalaciones acogerán una serie de actividades interactivas para celebrar la festividad. El Museo Nacional de China permanecerá cerrado durante la víspera del Año Nuevo Chino, pero abrirá sus puertas del 25 al 30 de enero. Gracias.